Carlos está en el software Hola Hola Ya está Tecnología que acaba de encontrar Mónica Una vaina más inútil que he visto en todas las cosas Para que puedas cargar tu banana en la cartera Carga tu banana en la cartera Corta banana 3.99 Paty ya va a reclamar el suyo